Tu gigante curde de inventar poemas perfumó de tangos todo el bodegón y en aquella casa, la de los noventa, aprendí tu verso del naranjo en flor. Yo no sé qué hiciste para dar el salto y arrastrar estrellas rumbo al callejón alumbrando al hombre, al ratón y al gato para que nos duela menos tu canción. Homero, el de la luz en la palabra, el de los pájaros en llamas tan profético y astral. Homero, el del amor desenfrenado con su color de mate amargo y el milagro de percal. ¿Quién sabe en qué luna de papel, en qué estrella, en qué cancela andarás, hermano mío, junto al loco Bodelea? Cuando hay luna llena, vaga por corrientes, la muchacha aquella, la de tu portón, la que sin saberlo sorpresivamente, frente al obelisco se crucificó. Y molada en sombras dicen que te nombra con la trenza de ocho y en tu piel de ron van tus valsecitos y se vuelve loca por un mimo tuyo, por un beso en flor.